Hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más, su amiga de nudos y manualidades para esta vez traerles otro motivo más. Para esto voy a trabajar con estos colores. Celeste y naranja. Lo principal, un ganchillo número 4.5 porque es el deseado para poder trabajar este grosor de hilo que estoy utilizando y una tijera. Bien, para esto vamos a empezar a trabajar primeramente con el color celeste. Y hago un punto deslizado y luego realizo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas pasando por la primera cadena y cierro con un punto deslizado. Y yo aquí, luego jalo así mi ganchillo, miren, estoy jalando y realizo una lazada. Ahora, con el que he subido serían 2 lazadas y con este serían 3 lazadas. Paso, ahí y aquí cierro. Y luego realizo 1 y 2, 2 cadenas. Y en el mismo espacio vuelvo a realizar una lazada. Paso nuevamente, 2 lazadas y vuelvo a pasar. Paso por todos los puntos, ahí y aquí lo cierro. Y realizo 1 y 2 cadenas. Y vuelvo a hacer en el mismo espacio una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas. Paso por todos los puntos, ahí y lo cierro. Y 1 y 2 cadenas. Y así voy a realizar total 8. Tengo ya 1, 2 y 3. Me faltarían 5 puntos más, ¿cierto? Muy bien, avanzo y volvemos. Así ya avancé, como ustedes ven, los 8 tengo acá ya y cerré con el punto deslizado. Ahora lo que vamos a trabajar es pasarme acá y trabajar. Ahí me estoy deslizando y estoy en medio. Acá jalo un poco y hago una lazada, 2 lazadas, más la primera que he realizado serían 3 lazadas. Aquí paso así y cierro. Realizo 2 cadenas y en el mismo espacio realizo una lazada, 2 lazadas y 3 lazadas. Ahí paso y cierro. Cierro y de aquí 2 cadenas, 1, 2 y ahora acá hago una vareta en este punto. Miren ustedes. Realizo mi vareta ahí. Y luego realizo mi siguiente vareta en la siguiente esquina del punto. Ahí. Así. Y luego 1 y 2 cadenas. Y en este espacio vuelvo a realizar una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas, cierro, 2 cadenas, vuelvo a hacer en el espacio una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas. Entonces, cierro, ahí, 2 cadenas y ahí disculpen. Y aquí trabajo una vareta en este punto, acá, una vareta, ahí, y luego realizo mi siguiente vareta en el siguiente punto, acá, vareta, ahí, así. Y luego 2 cadenas y trabajo aquí nuevamente lo que he realizado aquí, sí, ahí, ven ustedes, es sencillo. Bien, avanza entonces. Terminamos así ya esta segunda fila, hemos cerrado con un punto deslizado y ahora lo que voy a hacer es pasarme acá al medio y para esto me deslizo. Y vamos a empezar a trabajar la tercera fila. Bien, para eso levanto un poco, esta es una lazada, acá estoy dando mi segunda lazada y mi tercera lazada. Cierro y luego realizo mis 2 cadenas de separación en el mismo espacio, vuelvo a realizar una lazada, realizo 2 lazadas y luego realizo 3 lazadas. Y ahí cierro y luego cierro ahí. Ahí, miren ustedes. Y luego acá yo hago una cadena y 2 cadenas. Y aquí donde hice estos 2 puntos varetas, aquí que ustedes ven, acá yo en el medio paso y realizo una vareta. Vuelvo a pasar, realizo mi segunda vareta. Vuelvo a pasar, realizo mi tercera vareta. Separo con 2 cadenas y en el mismo espacio yo realizo una vareta, sigo realizando 2 varetas y realizo 3 varetas. Ahí, miren ustedes. Separo con 2 cadenas y aquí paso en el medio y realizo nuevamente lo que he realizado acá. Hago una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas. Cierro ahí, separo con 2 cadenas en el mismo espacio, vuelvo a realizar una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas. Cierro, separo con 2 cadenas, miren ahí y en este espacio de acá repito lo mismo que he realizado acá. Acá, entre ambas varetas, en el medio paso y realizo mi primera vareta en el mismo espacio, mi segunda vareta en el mismo espacio, mi tercera vareta, separo con 2 cadenas, vuelvo a trabajar en el mismo espacio, 3 varetas. 1, 2 y 3. Miren ustedes. Así voy a trabajar. Avanzo entonces, llegando acá, 1 con un punto entre la cadenita de acá, lo encuentro, lo uno y luego lo hago un punto deslizado y luego corto porque ahí voy a cambiar de color. Aquí ya estoy ya cortando ya, después de haber hecho el punto deslizado para cambiar de color. Ya los hilos que sobran, ya saben ustedes que detrás del tejido siempre se esconden para desaparecerlos. Bien, ahí está, listo. Entonces ya acabamos con el color celeste de trabajar y vamos a empezar a trabajar con nuestro color anaranjado. Anaranjado, siempre haciendo un punto deslizado y empezando de aquí, paso, hago un deslizado ahí y yo levanto y hago una lazada, dos lazadas, sería tres lazadas. Paso y cierro mis dos cadenas de separación y en el mismo espacio realizo una lazada, dos lazadas y tres lazadas. Paso, cierro, ahí, miren ustedes y ya luego de acá estoy en esta parte del medio que voy a trabajar y yo acá paso, aquí miren y realizo una vareta. Ahí, luego realizo mis dos cadenas que separo en el mismo espacio, realizo mi vareta, luego realizo dos cadenas, ahí, tres cadenas, ahí y luego realizo cuatro cadenas. Aquí, en la tercera cadena retrocedo, así fíjense ustedes y hago así, un deslizado y luego realizo uno y paso nuevamente en este espacio y realizo una vareta. Separo con dos cadenas y en el mismo espacio realizo mi vareta. Miren ustedes, miren ustedes como voy formándolo y estoy nuevamente acá y realizo una lazada, dos lazadas, tres lazadas. Cierro, ahí separo con dos cadenas y en el mismo espacio vuelvo a hacer una lazada, dos lazadas, tres lazadas. Paso ahí, paso ahí, cierro, ahí, miren ustedes como voy formando. Vamos a hacer una vez más este punto y acá estoy en el medio, paso ahí, realizo una vareta, separo con dos cadenas en el mismo espacio, realizo mi vareta y luego realizo uno, dos, tres y cuatro cadenas. En la tercera cadena paso y hago un deslizado y luego hago una cadena y vuelvo a hacer en este espacio mi vareta, separo con dos cadenas y en el mismo espacio vuelvo a realizar mi vareta. Miren, miren, así voy a ir formando toda la vuelta. Entonces voy a avanzar esta vueltita. Miren, así ya terminé toda mi vuelta y aquí yo donde inicié ahí paso y hago un punto deslizado para ya cerrar este motivo. Hago un deslizado y corto. Y ya tenemos terminado nuestro motivo. Ya saben ustedes que siempre lo que se sobra se esconde detrás para que no esté por fuera visualizado. Y ahí ya tenemos este motivo. Como ustedes ven es un motivo, un cuadradito. Quedando lindo. Bien, su amiga de nudos y manualidades se despede de ustedes hasta otro próximo video. Siempre invitando a suscribirse a este, su canal. También les invito a ver mis otros tutoriales. Tengo variedades de nudos, así como variedades de manualidades para ustedes. Espero los comentarios, darles dedito para arriba y hasta otro próximo tutorial con más novedad para ustedes. Nos vemos entonces. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.